Global Assembly 2016 Buenas tardes amigos, mi nombre es Mario Yeru desde la hermosa ciudad de Panamá aquí me encuentro en la Gran Asamblea, hoy en Roma, Italia y estuvimos viajando alrededor del mundo, imagínense, mire todos esos países tan hermosos que tenemos para compartir esta experiencia inolvidable Global Interpol es una compañía que cuando, en mi experiencia, al principio había mucho miedo había mucho temor, es normal porque no nos educaron para hacer estos tipos de negocios pero todo es enseñable, dependiendo de ti, si quieres cambiar tu vida o no o estás decidido a hacer algo por tu familia o por tu forma de vivir la libertad financiera se adquiere solamente con el compromiso y con una decisión toma tu decisión hoy, atrévete a cambiar tu vida sueña despiertos, porque los sueños también se pueden hacer realidad con la tienda Global Interpol, forma tu patrimonio en oro y cree en ti mismo ese es uno de los consejos que te puedo dar, yo como cliente de la tienda Global Interpol desde Panamá te lo puedo asegurar que vas a ver resultados y va a cambiar tu vida una vez más señores, solamente tomen la decisión correcta y recuerden que oro es dinero real Global Interpol, The Online Gold Shop